Bueno, gracias por la invitación. Julia y Toto, un placer. La verdad que les comentaba esto, que hace rato que nos venimos viendo por distintos lugares, espacios de militancia, de participación, de disfrute, y nunca había salido la posibilidad de invitarlos a la radio, y no sé por qué pasó, pero bueno, estoy muy feliz de que estén acá. Siéntanse como en su casa, y bueno, por ser la primera vez, los vamos a hacer hablar un poquito de su vida, de su biografía. Bueno, bueno. Bueno, ¿hoy van a ir a La Pacha? Sí, sí, de acá nos vamos para La Pacha. Julia, recién charlamos fuera de aire. Aromito Caburé, ¿cuándo nace? ¿Por qué se llama Aromito Caburé? ¿Qué hacen en Colanchanga? Todo quiero saber. Todo eso. Bueno, Aromito Caburé es un proyecto, como nosotros decimos, de folclore en libre vuelo. Con el Toto somos compañeros de vida, además de ser compañeros en el camino musical. Y bueno, ¿por qué Colanchanga? Porque es re lindo, porque ahí surgió la posibilidad de poder construir nuestra casa, que estamos ahí en la etapa final de la casa. El 9 de diciembre tenemos que terminarla. ¿Ese fue nuestro plazo? Ese fue nuestro plazo, así que, bueno, ahora más motivados y motivada para ese día. Y bueno, con el Toto somos cordobeses, de dos lugares distintos. Yo soy de San Francisco, y mi familia es Santa Fecina y es litoralenea. Y Toto nació en Córdoba, pero es detrás de la sierra, es de Curabrochero. Y también tiene parte de su familia sanjuanina. Así que Aromito Caburé, si bien recorre y pretende recorrer el amplio abanico musical que tenemos en el país, por más que eso es imposible, tenemos más de 500 ritmos folclóricos distintos y bailes en cada uno de ellos. Pero por ahí desde la identidad cordobesa que tenemos y respetando las otras identidades que también forman parte de nuestra música, porque si bien yo, como siempre cuento, yo aprendí a cantar chacarera, porque nacer, nacer, nací cantando chamamé. Entonces ahí, o polca, o rájido doble, o balseadito. Entonces eso es donde uno, donde yo, también tengo tíos guitarreros, y primos y primas que se dedican a la música. Y la música siempre, digamos, mi hermano más chico es músico también. ¿Ustedes son músicos, trabajan de músicos de toda la vida? ¿Cómo estás haciendo eso? Sí, yo hace como ya varios años que trabajo, y viví como, ya hace como muchos años, más de 10, también coexistiendo con nuestro otro oficio, que es la panadería. Ajá. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Yo tengo, cuando me fui a Colanchanga, me pasó algo muy loco, porque, como les contaba antes a las chicas, y al compañero, yo estudié trabajo social, y nunca terminé todas las materias, pero sí hice ejercicio ilegal de la profesión, como decían mis compañeros, porque laburé muchísimos proyectos, escuchaba antes, ¿no?, todo lo que tenía que ver con la ESI. Una cosita quiero decir, nos están escuchando en la pacha, ya están en los preparativos, y pusieron un mega parlante, y están escuchando la entrevista. Así que le mandamos un beso a Valentina Torres, que está haciendo un guiso de lenteja, que ya lo vamos a ir a probar. Bien, bien, bien. Eso es muy bueno, saber que va a haber algo para comer, es más motivador. Vamos con hambre. Bueno, esa es la interrupción. Bueno, y digamos... ¿El ejercicio ilegal de la profesión? Claro, en eso, después, en un momento, ya decidí que tenía que volver a lo musical por cosas que me habían pasado, y porque tenía la posibilidad. Y Colanchanga tenía un buen papel en eso, porque me permitía salir de lo que sabe mucha gente, que es sostener la estructura de la ciudad. Alquiler, tarjetas, deudas... Otra forma de vida, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí también nos conocemos con el Toto, que... Bueno, yo... A mí me tocó de chico elegir la música como medio de trabajo. Porque yo, al estar en Tras la Sierra, de chico tenés que trabajar en algo. O vendés pastelitos, o atendés el negocio de tus padres, o repartís volantes... Esa es la cultura del trabajo, vaya. Sí. Y la necesidad. Y la necesidad también, porque es una zona turística que durante el año se mueve muy poco, o vive solo el pueblo, que es menos de 10.000 habitantes. Cuando yo me fui a vivir, menos todavía, eran 5.000 habitantes por pueblo. Y... Entonces, en el verano, cuando llegan, cerca de 100.000 turistas, que es lo que sueles llegar a ver a veces, entre Mines Claveros, Brochero, y esa zona que es muy turística, a todos les toca trabajar en algo. Te toca, te toca hacer los mandados, te toca cortarle el pasto al vecino, te toca alguna actividad, digamos. Y la música también. A mí me tocó, digamos, elegir la música. También fue el momento donde empecé a tocar, empecé a agarrar el gusto por la música. Y tratar de tocar, uno cuando empieza a tocar por ahí, quiere tocar en todos los lugares donde se pueda. y los compañeros con los que yo tocaba, yo tocaba con mi hermano y con dos amigos que eran artesanos. Entonces, a veces circundamos mucho el mundo de las ferias, empezamos a tocar en las ferias de artesanos, y lo agarramos como un trabajo. Tocamos todos los días de todos los veranos. A la gorra y así. A la gorra, aprendiendo ese oficio maravilloso que es tocar a la gorra, que es que la gente se llegue y no porque haya pagado una entrada y te vaya a ver, sino que, bueno, sea la música la encargada de hacer que la gente disfrute, se quede, convoque y colabore también. Que haya unida y vuelta. Y después de esa etapa que aprendiste el oficio, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste a tocar por otro lado? ¿Te quedaste en traducción? No, primero, digamos, haciendo por ahí ese oficio callejero y desde joven, digamos, por ahí, bueno, buscándolo económicamente porque todos éramos re pobres aparte. Así nos compramos los instrumentos. También estuvo bueno porque empezamos a valorar, digamos, con nuestro trabajo poder ir adquiriendo cosas para nuestro oficio, digamos, fuimos armando un oficio y yo, digamos, fui armando un oficio, digamos, que no solo en la calle, sino después en los distintos escenarios porque cada escenario es distinto, digamos. La calle es muy buena también, pero también tenés un teatro, tenés un club, tenés una peña de barrio, tenés... Y ahí estuve viendo que Aromito Coburé ha estado en unos cuantos escenarios viajando mucho también. Sí. Y los vi también, y esto después les voy a preguntar, los invito a tocar alguna canción para compartir con la gente. Les quería preguntar sobre su participación en espacios organizados y políticos. ¿Qué es para ustedes esa participación? Porque los he visto siempre, ¿no? Siempre son un dúo que está ahí, que no le esquiva al territorio político. No. A ver, los vi en el cierre de campaña de Valdácea, los hemos visto, a ver, en festivales del pueblo, en la Pachamama, en el 24 de marzo. Sí, hay una parte que tiene que ver con una decisión como más político-filosófica de en qué lugar uno se planta en la vida, como quien uno suele decir, de qué lugar está o a qué proyecto va a tributar. Y, por otro lado, no todo el mundo se mueve así ni tiene por qué moverse. Yo, en lo personal, creo que pertenezco, porque así me parece que sería mejor definirlo, a una familia que, de alguna forma, hace, no sé, ancestralmente lo digo, participa. En principio, el abuelo de mi mamá fue de esos intendentes de pueblo de toda la vida, que puso su capital económico en ese pueblo. Entonces, la mirada que tenemos de la política no es corrupción. Si bien eso existe y uno sabe, también lo hemos vivido desde otros lugares, ¿no?, la política. política. También a nosotros nos tocó como generación atravesar una dictadura y ahí también, bueno, estoy tomando mate, por eso. Eso es un poquito de silencio. Ese es el silencio. Bueno, y ahí también como una cuestión generacional, nos tocó ser parte de una generación golpeada y de una generación con cosas que todavía al día de hoy uno va como atando, ¿no? y después yo también reconozco la iglesia porque si bien no soy una católica practicante ni mucho menos, sí hemos tenido muchos religiosos en mi familia y religiosas. y eso estuvo bueno y después de la dictadura por ejemplo yo tengo 42 en mi ciudad no había un espacio copado y la iglesia era ese lugar donde vos podías pensar que ayudabas a otro, ¿no? Después, bueno, la vida te va como ubicando en otras cuestiones si bien nosotros también colaboramos en muchas actividades que son religiosas qué interesante rescate de la tradición religiosa está buenísimo y por ahí algunos de la familia no lo practican tienen otras opciones pero siempre respetuoso del que sí de alguna forma siguió con esa tradición que sí es una tradición familiar que se rompe de alguna forma en la generación de Lucy digamos que es mi hija que ya va a cumplir 20 ellos ya nuestros hijos y sobrinos ya tomaron como otras opciones en torno a lo religioso tremendo yo te comento esto nuestra infancia bueno fue muy muy católica muy ligada a la catequesis a ir a la iglesia a ir a misa me pasa con mis hijos que son absolutamente paganos no bautizados tienen como una religión pateísta en la cabeza politeísta quiero decir y vamos una vez a San Marcos Sierras y pasábamos por la iglesia y me dicen mamá acá también hay farmacia señalan una cruz y dicen mirá una farmacia o sea están absolutamente desligados de esa tradición y bueno es un poco triste esa pérdida porque el rescate que vas a hacer del lugar de participación de la iglesia es interesante en estas comunidades y poder participar todos no solamente los grupos que están siempre si porque desde los lugares digamos más urbanos más concentrados bueno la diversidad y la posibilidad de tener espacios donde poder visibilizar problemáticas o solamente encontrarte y pasarla bien bueno no existen ahora hace tiempo y en eso sí como que yo no soy tan así como pro tecnología pero como que sí bueno el internet y el acceso que uno tiene siempre restringido ¿no? porque es desde una pantalla a cosas que antes bueno nuestra ciudad por ahí nosotros no por ahí nosotros viajábamos porque había una sola si bien éramos muy humildes había una sola consigna familiar que se respetaba que era o sea mi vieja es docente entonces bueno alguna digamos algún lugar disponible del sindicato hotel o camping íbamos de vacaciones 15 días y bueno eso te daba el acceso a poder mi vieja había estudiado en Córdoba entonces íbamos a la casa de amigos íbamos al teatro San Martín a cosas que los chicos de mi barrio no iban pero nunca jamás ni tenían la menor idea de qué era eso ahora bueno pones una pantalla y a lo mejor te sentís como más incluido no estuviste nunca pero y bueno hay mucha participación también en derechos humanos porque eso digamos si hay algo que creo que casi todos en la familia nos sentimos parte es de la mesa de derechos humanos y bueno cada uno lo va aportando ahí después Lucy que bueno que vuelvo a decir que es mi hija ella trajo algo lindo a la familia que fue esta esta identidad bien peronista que ella tiene y que que está bueno también porque aportó y y Toto por otro lado si viene de una familia como más clásicamente peronista con su mamá y sus tías ejerciendo sí bueno eso me llama la atención y recorriendo el facebook de ustedes viste que siempre hay fotos y eventos que tienen que ver con la participación política y eso está muy bueno habla de la generosidad y del espíritu de participación que ustedes tienen sí aparte no siempre sucede porque inclusive en las veces que inclusive yo se lo he dicho a Eduardo ¿no? Valdá así que la verdad que es la primera vez que nosotros nos pusimos así a trabajar creyendo en un compromiso como le decimos ¿no? por nuestra ciudad porque sobre todo nosotros en Colanchanga que tan particular tan rural y con tantas problemáticas que una contación hace unos días pudimos charlar con los chicos en otro ámbito y Julia hizo una reseña muy clara de Colanchanga y a mí como comunicadora me encantó tomé nota como loca así y quiero escribir algo con eso me pareció muy interesante la radiografía que sacas de Colanchanga para los que no conocemos tanto de la cultura de ese territorio aquí que está un poco fuera de nuestra órbita es muy interesante el tema de que sea reserva de que sea un lugar privado también los actores sociales que conviven allí muy interesante Julia y te diría que es para otro tema pero venimos venimos un día y estamos re esto es decir que te sumaste a participar por el proyecto político que planteaba Eduardo Valdazzi por el tema del compromiso porque te sentiste o se sintieron interpelados por eso por esa necesidad de participar si aparte mucho tiempo nosotros hace mucho tiempo que tenemos la casa en Colanchanga pero antes mucho tiempo no vivimos éramos turistas digamos entonces también por ahí yo sé cómo siente la persona que es turista qué le pasa cuando digamos tiene una casa y vive en un lugar que no es tan indefinidamente turístico de fin de semana claro ni digamos si bien es rural bueno también digamos como que tiene sus limitaciones porque el avance sobre todo el camino del cuadrado si bien eso siempre fue camino a la falda el viejo camino a la falda bueno sí el tránsito desde el que está el camino al cuadrado se triplicó y bueno y también hacía un tiempo que nosotros sentíamos que ya cuando en el 2015 decidimos quedarnos que tomamos también una decisión después de en diciembre del 2015 para ser más claros que tenemos que tomar una decisión también familiar y económica porque sabíamos que teníamos una banda de seis personas que es un viajero estribillista que no la íbamos a poder sostener más porque vivimos en cuatro territorios distintos de la provincia eso que había sido tan rico en un momento ahora nos iba a jugar digamos y suspender ese proyecto hasta y consolidar el nuestro y tomar la decisión de bueno de no emigrar hay cientos de miles de músicos que emigraron a los países limítrofes tengo un mensaje para ustedes acá María Laura nos escribe desde Colanchanga gracias a que había internet dice muy bonita la biografía de Romito Caboré pero dice Fratole que canten algo y si se puede pedir pensamiento de caracol o cualquier otra cosa son buenísimos le comento a la gente que también ellos tienen una canción que ya les vamos a pedir que dan un toquecito que es una receta de chipa que yo me quedé maravillada pero ahora les voy a decir que toquen lo que quieran lo que se les cante bueno 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 gracias vecinos bueno no puedo creerlo porque yo todavía bueno trato de seguir encontrando señal con el celular pero hay muchos que tienen internet en Colanchanga y Marcos y Laura son vecinos con los que venimos trabajando también ahí si si tuvieron el día del niño si tuvimos el super festejo ahí estamos todavía emocionados hay unas fotos de esa tarde muy hermosas que sacó Agustín Jatuf muy bueno muy bueno y bueno antes de la canción lo que quedó ahí pendiente porque después Aromito Caburé es Aromito nuestra planta digamos el árbol el árbol y el Caburé es una lechuza un pajarito cantor que es el el rey o la reina cantora de la selva y y sentimos que eso fusiona de alguna forma también lo que como nos expresamos en el en el folclore un poquitito de 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 lo litoraleño y de lo y de lo guaranítico también en ese en ese Caburé que que igual anda por acá y canta en el en el tema que en uno de los últimos temas que se llama el mensú que grabamos en este disco que se llama Colanchanga está en un sonido particular como de flautita y es el Caburé de verdad y bueno vamos a cantar Pensamiento Caracol para los vecinos y vecinas bueno se lo vamos a dedicar también a nuestro amigo Anil Varan que es nuestro amigo turco que se vuelve a Estambul un añito a pasar con su familia y cuando llegó no sabía el idioma y amaba este tema de madrugada de madrugada con el rocío brillando al sol amanecí en la carretera con pensamiento de caracol me acompañaba por esas tierras mi humilde casa de cascarón siempre en la hoja mas no me importa porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión unos papeles que yo no entiendo por ellos viven sufriendo de madrugada de madrugada con el rocío brillando al sol amanecí en la carretera con pensamiento de caracol muy despacito me voy moviendo pero se viene en que dirección mi caracola me está esperando caracolito jugando ya no me asusto de la tormenta tampoco el frío es preocupación vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente caracolito dijo mi vieja tené cuidado ahí en la estación hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales son iguales de madrugada de madrugada con el rocío brillando al sol amanecí en la carretera con pensamiento de caracol que hermoso bravo hermoso 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 esa canción uruguaya ¿no? si esa canción es de Gustavo Pena del príncipe es bellísima talentoso él también me recuerdo que estuvo Martín Buscaglia la semana pasada que hace este tema si chicos me encanta lo que hacen y me encanta haberlos conocido ay bueno bueno nos gusta venir a la radio también y como les decía parece que tenemos que hacer algo escuchamos la radio escuchan buena vista y no la enganchamos en Colanchanga pero tenemos un amigo que vive en la quebrada y que cuando le cuidamos la casa está full todo el día 24 horas la radio bueno acá les mandan saludos dice que lindo compartir la mañana con ustedes enorme abrazo a los mitos caburé y la montaña el colla de cornejo ah si si bueno la biqui Carranza también está escuchando las chicas allá en el parque muy bien muy bien muy bien nos vemos un ratito en el parque bueno mucho de Aromito Caburé tiene que ver con Salta ahí ah si porque ahí nace Aromito Caburé en Salta porque con el Toto nos vamos un año a Bolivia a 2013 ahí nace Aromito Caburé sería nos vamos a Bolivia con una amiga nos vamos todo el norte nos vamos a Bolivia porque en esa época trabajábamos con la otra banda también en un punto que nos tomábamos a veces enero para hacer lo que queríamos cada uno y nos vamos nos vamos a Bolivia la pasamos muy hermoso volvemos volvemos porque tenemos que tocar tenemos que volver a tocar ya era carnaval con la otra banda y llegamos hasta Salta no teníamos un mango porque bueno el norte el norte los amigos las amigas jujuy y llegamos hasta un lugar que se llama el anfiteatro ahí en en la Cabrera de las Conchas y queremos trabajar un toquecito no entonces otro músico nos dice no vamos vamos yo lo llevo acá a Fayate y ahí van a poder trabajar entonces no teníamos un centavo dijimos sí vamos buenísimo hermoso Cafayate claro que sí llegamos y tenemos la la suerte de que encontramos un barcito que no había nadie no tocaba nadie que nos dejan tocar nosotros vamos y tocamos ahí porque era el lugar donde la empanada salía más barata entonces dijimos esa era la realidad cantamos en la calle porque la verdad que Toto es un maestro laburando en la calle yo soy media hay media queso pero pero el hambre es hambre y juntamos la plata bueno nos convida la empanada nos dicen vuelvan quieren volver sí bien y después de ahí laburamos muchos años en ese bar y en un montón de otros lugares digamos de Salta y nos quedábamos temporadas enteras el mes entero pasaron cosas muy bien en ese lugar también y bueno tiene mucho mucho turismo digamos de todos lados entonces también nos daba la posibilidad de poder interpretar humildemente cosas que a lo mejor bueno son más difíciles o compartir también con otros músicos que de repente dicen ah mirá estaba viendo acá tengo en mis manos el primer disco de Romito Caburé y hay otro que está en cocina en este momento y me gusta mucho el repertorio digamos lo que eligieron acá La Oncena Pensamiento de Caracol Doña Ubenza Maturana soy muy fan de las ambas de Kuchi y fue tan difícil elegir pero pero este tema que siempre tenés algunos rasgos de música del litoral también acá el Menzu y por qué ese color bueno esto que decías en el nombre y bueno en ese disco yo creo y tus raíces del litoral están presentes siempre aquí sí sí aparte también la música me dio en los últimos años la posibilidad de de seguir teniendo vínculos con la familia o sea porque viajás me voy a la casa de los tíos me junto con los primos hacen chipa hacemos hacemos así asado pescado toda la vida toda la vida del pescador ¿no? que que acá bueno que eso esa música tan maravillosa que por ahí a ver el Chaco Spasiuk bueno algunos artistas que han sido masivos y han podido traer la polca y el chamamé y un montón de cosas ¿no? esos instrumentos no son tan difundidos ¿no? ha habido un boom del folclore en Santiago en Córdoba se ha sido siempre la chacarera la samba o la música digamos del norte del noroeste sí son pero el litoral es como que nos estamos enamorando ahora todos de todo eso ¿no? bueno cantaste una canción de Teresa Parodi los otros días no es de Mario Corradini no algo de Parodi tocamos o tocaron ahí tocamos ahora vamos a ir con mosquitos y una compañera la Fer Libro se emocionó no lo que pasa es que sí es Río Camalote pero la ha cantado digamos es como un clásico del litoral la ha cantado Teresa no es de ella bueno ¿alguna manera nos toca la música del litoral por acá también? también digamos la música del litoral tiene algunas cosas que en la lógica comercial y con esto no quiero decir que hay otros ritmos que a lo mejor en nuestra zona igual como que lograron una notoriedad una presencia como todos los ritmos más que uno identifica como santiagueños ¿no? de chacarera escondidos la samba la samba y la chacarera mucho en Córdoba mucho tiene para mí mucho tiene que ver con con los estudiantes con quien viene con esta ciudad de gente claro esta ciudad cosmopolita entonces uno tiene la posibilidad de escuchar muy buena música Eugenia Salteña Santiago Tucumana Riojana Córdoba tiene como esa mística también en torno al folclore y las peñas esa tradición igual uno como digo yo vos cruzas San Francisco y estar al límite con Santa Fe y ahí ya pasás y la historia empieza digamos a ir como más pareja entre la cumbia el chamamé el cuartete y la chacarera si uno lo quiere poner digamos por ahí en ese término y nosotros nos va muy bien cuando vamos al litoral porque abordamos ritmos digamos litoraleños y sobre todo porque llevamos un montón del folclore cordobés que ahí sí tratamos de de trabajar digamos en ese repertorio cordobés porque si bien nacemos chacarera y gatos y escondidos algunos son santiagueños pero en su mayoría son cordobeses recuperamos mucho del chango rodríguez complica mucho si les pido que canten lo mismo que tocaron la semana pasada esta canción que me encantó a mí que es santiagueña no por favor no sé ni cómo se llama se llama trunca eterno anelo y es el bueno en este nuevo disco es la de las primaritas que que grabaron también tiene que ver con salta ¿dónde están grabando chicos? ¿en qué estudio? estamos grabando un poco aquí un poco allá nosotros tenemos una situación muy buena para nosotros que es que Carlos Rabotas que es quien grabó y masterizó el disco que es un músico cordobés y profe de música es tío de Toto entonces tenemos el acceso al estudio qué maravilla y además nos cocina la tía o sea que la juegan de loca la disco el tío aparte bueno ha sido ha sido músico de los cuartetos también músico independiente en una época donde era imposible grabar claro para el músico independiente era muy difícil y hoy en día están las herramientas para que eso sea diferente digamos y él siempre con nosotros abordó desde ese lugar de darnos la posibilidad digamos de que podamos hacer eso de que podamos grabar podamos registrar porque a él le tocó el momento donde era difícil e imposible y ahora es real y concreto y después por otro lado digamos tanto con Lanchanga como este próximo disco que se llama sí se llama Cambápora y este lo grabamos o sea primero lo grabamos en Colanchanga con un digamos en casa con con buena tecnología pero en casa y después lo pasamos al estudio y prácticamente de alguna forma lo regrabamos pero ya como con esa base hay cosas que quedaron del mismo día que grabamos ahí en Colanchanga y ahora estamos grabando también en Colanchanga pero en la casa de nuestro vecino el Manu Emanuel que tiene un apellido alemán que a mí no me sale nunca pero Gutenberg como el de la imprenta y bueno él trabaja el sonido bien JLM bien Toto sabe todas las siglas entonces en la casa de él que bueno también tiene buen equipo y es y es músico aparte estamos grabando chicos vamos a vamos a la música antes que nos rete María Laura y Fratola bueno que están escuchando se ponen ansiosos con la actuación bueno esta chacarerita igual si la trunca eterno anhelo que decidimos grabar es una chacarerita que bueno que también nos conecta con Cafayate y con Salta porque ahí en el anfiteatro tenemos un gran amigo que es Catriel Octavio que es un músico brillante y que alguna vez usted oyente usted oyenta cuando pase por por el anfiteatro de Salta seguramente lo voy a escuchar porque él trabaja ahí todos los días es un músico maravilloso y lo lindo de la música ir conociendo gente ir conociendo a otros artistas que también uno va conociendo la música de esos artistas de sus amigos también los músicos también tenemos eso de cuando nos encontramos en cualquier lugar con otro músico y pegamos onda intercambiamos también siempre se da ese proceso porque uno es parte de lo que a uno le llena digamos ir conociendo canciones de un lugar de otro y esta canción que se llama Trunca eterno anhelo es de Tali Rodríguez un autor santiagueño un compositor no está grabada va a ser la primera versión que va a salir grabada así que estamos nerviosos también con eso y él él que es santiagueño es santiagueño músico se fue a vivir a Buenos Aires como hacen muchísimos músicos de todo el país que vamos transitando diferentes lugares y él un día vuelve a Santiago en el 2004 está el país convulsionado también y él llega y es la primer marcha de los bombos y escribe este tema entonces él llega y queda inspirado cuando escucho los bombos retumbar desde lejos se me hace que la vida es un eterno anhelo ay lloro por eso nubes de tierra y sueño van borrando camino enfrentando en las tardes misterios del destino ay del peregrino bendita sea la tierra que nos dio el alimento quiero echarle semilla ampararme en su suelo ay si ya tiene dueño cuando escucho los bombos retumbar desde lejos se me hace que la vida es un eterno anhelo ay lloro por eso segundita pueden bailar la segunda en el parque déjame que me vaya no me agarres cariño con tu madre y tu padre tus tíos y hermanitos ay que somos muchitos me dan gusto los días que llueve y me cobijo bajo un alero viejo con pasados y grillos ay veras si es bonito dulce río que baja bendiciéndolo seco regalos corazones que el hombre está perdiendo ay sus sentimientos cuando escucho los bombos retumbar desde lejos se me hace que la vida es un eterno anhelo ay lloro por eso que belleza bravo hermoso chicos hermoso que somos muchitos somos muchitos esa parte es maravillosa como dice dejame que me vaya no me agarres cariño esa le canto yo a Toto con tu madre tu padre tus tíos y hermanitos porque es así somos familia mejor me voy me pinta me salarga somos familieros el solta solta viste el desapego amoroso y si me gusta esa parte también hay canciones que yo no se si el resto de la humanidad lo hace que elijo porque hay una parte de esa canción que es como adictiva que repetirla no hace volver como a esa sensación inicial bueno hay muchas adicciones y hay otras que son bueno más son las canciones transicionales bueno y el mantra y como antes decías también el elegir el repertorio al abordar tantos ritmos también bueno tampoco fue tan sencillo y tampoco lo es no a la hora de pensar un material por ahí a la hora de pensar bueno un espectáculo depende el lugar y la circunstancia me gusta ese concepto que tienen ustedes de músicos itinerantes y de ir intercambiando con distintos músicos en distintas regiones creo que es un tema para un programa si aparte hacer un recorrido con canciones por los lugares donde han estado después cada una de las canciones de ese disco como del pro como del que estamos grabando bueno tienen como sus homenajes también hay tanto el cosechero como el como el mensú que fueron como elecciones más más personales como decir yo me gustaría a mí no solo porque nosotros amamos a Ramón Ayala somos re fan nosotros te vamos señalando lo que nos gusta sí estamos pidiendo a la cara y maturana lo mismo o sea también porque yo vengo de una familia de cosecheros de cosecheras entonces como siempre cuento a veces en los espectáculos el patio de la casa de mi abuela al norte de Santa Fe en Villocampo colindaba con el con el la plantación de algodón entonces cuando nosotros nos íbamos en el verano sobre todo yo que me quedaba mucho en el verano ahí con mi abuela y bueno y era realmente otra vida porque si bien mi abuela si bien mi abuela es ciudad digamos y demás mi abuela es tova entonces todas las prácticas digamos y guaraní también porque bueno por los otros lados digamos entonces todo eso también digamos ahí y bueno yo veía con mi otra realidad de San Francisco de mi casita como más acomodada de mi mamá profesora o sea otra vida yo veía cómo laburaban los chicos los niñitos chiquititos en la cosecha y ahí tenés todo mirá lo que es este repertorio tenés la purana el cosechero el mensú y elige tu propio explotado sí y bueno y después y fue re loco porque qué pasó igual con algunos de esos temas por supuesto en los microespacios en los cuales uno está ¿no? ¿cuál es uno de los temas más que más le gustó a los jóvenes? porque nosotros laburamos y como mucho con los jóvenes entonces pobre nos tiene que escuchar a veces y en un momento alguna le gusta el mensú por ejemplo que yo había tenido como un gusto mío yo dije yo me lo grabo y me la gano porque grabar algunos temas bueno una cosa es grabar cuestiones más después Maturana cantamos muchísima zamba lo que yo me he creado escuchando al dúo salteño y Percha con mi hermano más chico el Tito me dejaron arruinada para siempre lo que lo que no escuché que no escuchamos o sea horas algo que sonaba bien o sea normal ya no me gustaba tenía que ser como el dúo salteño entonces y fue re loco porque cantamos 500 millones de canciones de de esa dupla maravillosa y un día en Colanchanga cuando teníamos que decidir qué zamba íbamos a grabar como que estábamos ahí los dos y Juan Panaderos y son panaderos igual esa es la zamba con la que digamos una de las que siempre cantamos pero no salió esta Maturana y como tenemos tantos amigos chilenos hemos laburado mucho en Chile hemos viajado mucho por Chile y nos hemos quedado hartantemente en la casa de Juan nos dijo sí quédense y nos quedamos así somos prolijitos pero nos quedamos y y fue como bueno como habla de este de este chileno y el vino y y todo lo nostalgioso también porque yo también canto todas las que son así la nostalgiosa todo porque bueno siempre estoy como ahí como que depende el día ahora estoy más afincada como más me voy a quedar cuatro años por lo menos más en esta zona pero por ahí me agarra como que me quiero ir me quiero ir al litoral laburamos en resistencia nos va resistencia y corriente pero Santa Fe nos va muy bien entonces como que chicos argumento que aburé tengo que ir cortando estoy tan feliz de que estén acá y me encanta charlar itinerantemente rebundeando así por todos los lugares donde han estado y por las canciones y por sus historias pero tenemos un reportaje en un ratitín y nos estamos acercando a esa hora pero no quiero que se basen toquen otra bueno toquen otra yo les voy a pedir un explotado el que quieran Maturana bueno Maturana sí Maturana gracias los amo la conto yo que soy más rápida porque este es más largo no 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 igual igual todo para que lo sepa toda la audiencia es mi segundo marido entonces con el primero que no fue que no me case que es el papá de mi hija bueno y con el segundo ya no hay que ser más más dura lo que quería contar Toto es que tocando en ese bar de Cafayate muchos días como una semana iba un chico un jovencito de veintipico de años compraba su empanadita porque el lugar era económico se quedaba un ratito el primer día nos deja una cartita que dice muchas gracias por la música yo guardo todas esas cosas las tengo en una carpeta y al último día el chico viene nos abraza y nos dice muchas gracias estaba con unos vinitos cafayateños nos abraza y nos dice muchas gracias yo soy el el nieto de Manuel Castilla y les quiero agradecer que difunden la obra de mi abuelo que a veces en Salta es muy poquito se toca muy poquito para el gusto de para el gusto de uno entonces también dos pequeños momentos gratos que no y vamos con Maturana bueno se la vamos a dedicar a nuestro bombista Martín Gallo que está de minga el que canta es Maturana Chileno de nacimiento anda rondando la tierra con toda su tierra dentro anda rondando la tierra con toda su tierra dentro andando por esos montes en Salta se ha vuelto a chero se ha vuelto a chero si va a voltear un quebracho si va a voltear un quebracho chilenito su sangre su sangre llora primero chilenito hay desterrado en el vino en el vino que lo duerme dormido llora su pago en el vino que lo duerme dormido llora su pago ¿Qué será? de ese acherito de ese que no fue nada lo oirán cantando los vinos que ese chileno tomaba lo oirán cantando los vinos que ese chileno tomaba tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y que en el humo iba al cielo machadito maturana y que en el humo iba al cielo machadito maturana chilenito y que en el vino que en el vino que lo duerme dormido llora su pago en el vino que lo duerme dormido llora su pago la 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 irira la 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 ira la 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 irira la ira la ira la ira ¿Qué será ese chatito? Qué plaza Desde que no ha sido nada Es muy hermosa Chicos, gracias por estar acá Gracias a ustedes ¿Qué se viene? Digan, a ver ¿Qué tienen entre manos en la agenda? No, ahora tenemos La Pacha En minutos Sí, ya vamos todos para allá Y después Septiembre no tenemos confirmado Pero Una fecha En montañita De todos los músicos Y músicas de Colanchanga Qué bueno Así que ahí vamos a pedir Difusión también Claro que sí Cuando sepamos Eso es algo que sucede En Colanchanga Pero bueno También estamos como Compartiendo Siempre hay gente Siempre hay música Sí Nosotros No somos parte del mural Muchas veces estamos Pero A veces quedamos como Adosados al mural De Montañitas Y Bueno Y El 8 De septiembre En Colanchanga Va a haber un locro Obtuvimos la personería De nuestro centro vecinal Así que estamos felices Por eso Y Ahí también Vamos a hacer Locro y festival Y vamos a inaugurar Nuestro proyecto De mercado De mercadito Así que ahí estamos Concentrando la energía Para todo eso Para todo eso Terminaremos en El areteguazú Del Ica Ahí En el carnaval Guaranítico Siempre que Septiembre ¿No? Estoy bien Sí Ahí siempre Tocamos Y este año No No Porque No Pero estamos por acá Estamos por acá Y no vamos a Chicos Los voy a invitar A escuchar un tema De Toch Que me quedó Como una inspiración Sí Sobre el tema Del trabajo También Que nos atraviesan Estos días En que nos cuesta Tanto Pasar agosto Nos vemos en un ratito En La Pachamama Le cuento a la gente Es sábado 24 de agosto Hoy Desde las 11 O sea que ya Celebramos la tierra Y sus luchadores ¿Sí? Ese es el concepto De la celebración De hoy En el Parque de la Memoria Traer algo para ofrendar Y compartir Plato, cubierto, guitarra Les esperamos ¿Sí? Ya empezó esto Ya empezó Son 11.50 Las 11 Era la convocatoria Así que Así Vamos a apurar Vamos a escuchar Toch Gracias Aramito Cagure Bueno Gracias a ustedes Hasta la próxima Y tenemos el tema Simón De Toch